Y el otro hecho que en luta la policía ocurrió en Cali, en el sur de la ciudad fue asesinado el teniente Duber Orlando Daza, jefe de seguridad de la gobernadora del Valle durante un atraco. El oficial de 29 años de edad ya completaba 8 años en la institución. Sebastián Bedoya, buenos días, ¿qué fue lo que pasó? María Paula, acompañarnos en Estudio Televidentes, muy buenos días y feliz inicio de semana. El teniente Duber Daza se movilizaba en su motocicleta cuando fue abordado por sujetos que intentaron robársela. El uniformado accionó su arma de dotación y los ladrones le respondieron impactándole en su antebrazo izquierdo y también en el tórax. Finalmente fue trasladado a un centro asistencial donde lamentablemente murió. Pasadas unas horas de la investigación de la muerte del teniente Duber Daza, logramos establecer y descartamos de raíz un atentado sicarial. La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro, quien en este momento se encuentra en su periodo de vacaciones, respondió a través de su cuenta oficial en Twitter y dice Un asesinato vil y cobarde me enluta hoy. La muerte del teniente Duber Orlando Daza Gil, jefe de mi esquema de seguridad, es un hecho que no tiene perdón. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos y también a través de esta misma red social le pidió a las autoridades no descansar hasta lograr conseguir el paradero de los responsables del crimen del teniente Daza.